Con la firma de este acuerdo con la empresa Señalizaciones Villar, el Ayuntamiento da un salto cualitativo en su reto de hacer de Almería una ciudad más amable y sostenible con el medio ambiente. Se trata de un convenio que va a permitir renovar toda la señalización vertical y horizontal de la capital y a su vez incorporar a este ámbito nuevas tecnologías que facilitarán el registro de todo tipo de información junto con otros sistemas, como por ejemplo sensores en zonas de carga y descarga que indicarán al interesado saber de antemano si este espacio está libre u ocupado. Por un lado tenemos ese avance en cuanto a la tecnología y por otro, por así decirlo, ya lo hemos dicho en diferentes ocasiones que se iban a incorporar unos sensores en la zona de carga y descarga que nos permitiría reservar nuestro espacio. No se emite tanto CO2 a la atmósfera, no se circula tanto alrededor buscando ese aparcamiento y podrás hacerlo. Facilita el trabajo, por así decirlo, a las empresas en cuanto al tiempo de respuesta de los comerciales, de los camiones que van a dejar los subproductos al centro de Almería o en esos sitios tan concretos que nosotros, pues hay realmente escasez de plazas de este tipo, pero yo creo que de alguna manera se da respuesta a esa petición continua de los ciudadanos. Se trata de una estrategia global que a través de las nuevas tecnologías seguirá fomentando el transporte público, facilitará el trabajo a los transportistas y a su vez reducirá las emisiones de CO2. Que viene a apostar de manera decidida por las nuevas tecnologías en beneficio de la calidad de vida de todos. Se trata de una estrategia global de este ayuntamiento, el modernizar la gestión, el utilizar todas las herramientas que la tecnología y la digitalización pone a nuestro alcance, para de este modo conciliar todos esos usos, ayudar a los transportistas, ayudar a seguir fomentando el transporte público, garantizar la seguridad vial de todos y en definitiva hacer de Almería una ciudad más amable. Un acuerdo que tiene vigencia de dos años y que cuenta con una inversión de un millón de euros.